Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nicua, Nicua significa atún y vamos a mezclarlo con huevo y con aceitunas negras. Siempre que vamos a esa palabra de Nicua es atún, aceitunas negras y huevito. Voy a hacer una mezcla de cebollas, cebolla morada, cebolla blanca, vinagre de vino tinto, rabitos de cebolla, y voy a usar rábanos. Vamos a mezclar perfectamente y voy a poner aceite de oliva. Yo en este programa me he vuelto ambidiestra, o sea, hago todo con la zurda, con la derecha, con el pie, hago mil cosas. Con el pie, de repente estoy así, hago así cosas con el pie, hago una cosa para acá, hago otra cosa para acá, pares. Me rasco, me rasco la espaldita, así como si fuera yo maravarista, ¿no? ¿Listo? Vamos a ponerle sal. Había yo perdido la... ¿Cómo se es la costumbre de poner la sal con la mano aquí en el programa? Porque mucha gente se ha quejado, pero ¿qué creen? Que no me acostumbro a la cuchara, o sea, me choca. O sea, eso yo decía, bueno, pero ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué hay alguien que no le gusta? No. La mejor manera de poner sal es espolorearla, es saber más o menos cuánto le estoy poniendo, si una pizca, si un poquito más, y la cuchara no me gusta. Entonces, me va a perdonar la señora o el señor que me dijo que no le gustaba, pero yo la hacía poco porque tenía razón, pero ¿qué cree? No lo voy a seguir haciendo, me choca, no lo voy a hacer. Me rehúso, me rehúso, me rehúso. Ahora, vamos a poner atún. Vamos a poner vinagre, jugo de limón un poquito, aceite de oliva, y listo. Retiramos todo. Tengo anchoas. Decía yo que vean la mezcla porque quedó muy desmenuzado el atún. ¿Ok? Es atún, para que la gente sepa, a mí me gusta más el atún en aceite, se me hace que tiene mejor sabor, pero si usted está cuidando la línea, puede usar aceite, este atún, con agua. ¿Uno y uno? No, no saben igual. Estoy usando este pan maravilloso, ya en México encontramos maravillosos panes, la verdad. En cualquiera de sus presentaciones son lindos. Tenemos listo el aceite, y nuestro de aquí, porque está calentándose. Está acá. Ya tenemos listo todo. Pan. Nada más estoy espando que se caliente, tantito. Necesito que esté bien calientito, esté rico. Ok, ¿listos? Vamos a poner nuestro impermeable, que va a ser la hoja de lechuga. Totalmente desinfectadas, claro están. ¿Listo? ¿Por qué me vienes a poner? Atún, mezcla de atún. Niño, tengo aquí junto a mí, señora, no lo puedo hacer ver, pero tengo junto a mi Cristian, que me está diciendo, ajá. ¿Voy bien? ¿Voy bien o me regreso? Voy bien, ok. Suficiente atún, rebanada de jitomate, y tantita sal al jitomate. ¿Listo? Huevito. Deja de estarme dando lata, tú, mocoso. ¿Listo? Huevito. Aceitunas. Oye, miren nada más, qué rico. Una aceituna negra. Siempre una aceituna negra es buena. Mi mezcla de cebollitas, que miren nada más, qué delicia. Y finalmente, dos filetitos de ancho. Agarramos nuestro pan. Y presionamos. Y tenemos un delicioso y exquisito sándwich de atún realmente. Vamos a ponerle de ensalada nicua por los ingredientes que lleva. Pero usted aprendió el día de hoy que la ensalada nicua siempre está compuesta de atún, huevo y aceituna negra y anchoa en algunas ocasiones. Ahora sí. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!